Consideran que es una burla postulación de congresistas disueltos, luego que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acordara por mayoría que los miembros del disuelto Congreso de la República puedan postular a las elecciones congresales extraordinarias del 26 de enero del 2020. Que está muy mal porque ellos ya no deben volver, deben entrar otras personas nuevas con otro pensamiento, otra ideología. Ellos ya son prácticamente las personas que están tomando como corruptas. Sí, está bien, que postulen. Pero voy a ver al pueblo por quién, si los elige o no. ¿Usted votaría por alguno de ellos? Por ninguno, por unos nuevos sí, ninguno de ellos. ¿Apostaría por gente nueva? Exactamente, por gente nueva, por ellos. Ya depende del pueblo si lo elige o no lo elige. Yo pienso que nadie lo va a elegir, nadie va a dar su voto por ellos. ¿Confía en eso? Claro, sí. De igual manera, señorita, es a nosotros, a los peruanos, saber a quién elegimos. A esa gente que nos ha hecho tanto daño, yo no creo que la gente va a volver a elegir. Los huancainos criticaron también a los excongresistas que ya cambiaron de camiseta y postularán con otro partido político, como diríamos los camaleónicos. Justamente, se cambian de partido para poder engañar a la gente, pero nosotros tenemos que abrir bien los ojos para ver por quién votamos, señora, es así. Ahora los vemos incluso con otras camisetas, ya no con el partido político que hicieron, que fueron, ¿no? Claro, como dicen, entre corruptos creo que todos se tapan, ¿no? Entonces, como que, o sea, volver a lo mismo. Y creo que deberían dar oportunidad a los jóvenes, más que nada, a los jóvenes hoy en día, quienes pueden sacar cara por Huancayo, ¿no? Y por el Perú. Y si hablamos de los cinco congresistas de la región Junín, que nos representaron, ni se acuerdan sus nombres. ¿Te acuerdas de alguno de los congresistas de acá de la región Junín? No, no me acuerdo. ¿Algún nombre de ellos? No, señorita. Entonces, ¿no han figurado en todo ese nombre? No. Ninguno han hecho nada por el Perú. Sí. ¿Lo conoces o sabes algo de los cinco congresistas, excongresistas que nos representaban acá en la región Junín? No, no, no. ¿Ni su nombre, algún nombrecito? No, de ellos no, no. Bueno, en cuanto a la postulación de estos excongresistas, la decisión del referido consideró que la regla establecida en el artículo 90-A de la Constitución Política no se puede aplicar al presente proceso electoral por su naturaleza extraordinaria, por lo que para el 2021 ya no podrán reelegirse. Lo que queda ahora es tomar decisiones con conciencia y conocimiento de los que hoy empiezan su campaña y pugnan por llegar al Congreso. Decida bien.